Durante la conferencia matutina llevada a cabo en el Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que solamente en seis estados se concentra el quinto por ciento de los homicidios en el país luego de los hechos violentos ocurridos de las últimas horas en municipios de Chiapas y el Estado de México. Son ocho o diez estados donde tenemos, en el caso de homicidios, más problemas. Es el Estado de México, Michoacán, a ver si me falta uno, Baja California, Zacateca, Guanajuato, Sonora, Jalisco, básicamente. Ahí se concentra, en seis estados se concentra el 50 por ciento de los homicidios, en seis de 32 estados. Y vamos avanzando poco a poco. Ahora vamos a presentar el informe. En los últimos días ha habido más violencia en homicidio. Pero imagínense, desde que llegamos se ha reducido el delito de secuestro en 75 por ciento.